Oye, don Ramón, ¿qué quisieron? ¡Ningún don Ramón! ¡Señor Profesor! ¿Qué querías? ¡Ay, nada! ¡Oye, pati! ¡Ningún pati! ¡Señor Profesor! ¡Adiós, están borrachos! ¡Señor Profesor! ¡Señor Profesor! ¿Y tú? ¿Qué dijiste? ¡Ay, nada! Chavo, vete a tu lugar. A ver, Popis. ¡Presente, señor Profesor! ¿Qué vale más? ¿Un kilo de jitomate o un kilo de cebollas? ¡No sé! ¡Reprobada! A ver, ñoño. ¿Qué vale más? ¿Un gol de campo o un touchdown? ¡Ay, no sé! ¡Reprobado! ¡No dime! ¡Presente, señor Profesor! ¿Qué vale más? ¿Una corrida o una tercia? ¿En abierto o encerrado? Tiene seis. Digo, ¿no? Bien. ¡No! 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 Bien. Supongamos que esto es una calavera. ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿El anuncio de un cementerio? Tampoco. ¿Esta calavera significa? ¡Peligro! ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Por ejemplo, si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben... ¡Qué rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retorcer como placonetes con sal, mira. Así, así, así. Se les van a chispar los ojos. La lengua... La fuera. Así. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Morde. Al otro barrio. Ahora, si esa calavera está en donde hay cosas de electricidad, y ustedes meten la mano... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!